¡Ey si el dedito! ¡El dedito! ¡El dedito! ¡Ey! Tenia que grabar con esto ¡Híjole no Juanito! No, no, no No, no la voy a hacer ¡Ay que atrás se va a sentir bien pedido Juanito! Se ve con cara de miedo, no se Aquí vamos para arriba ¡Ay Dios! ¡Ey! Dígame ¡Mile! ¡Mile! ¡Ay no me escucha! Ve Juanito ya como venimos todos empinados ¡No te preocupes chiquita! Esto es para no cardiacos ¡Ya puede! No, 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 ya tengo mucho miedo Juanito no, 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 no No Juanito ya tengo mucho miedo ¡Juanito no! ¡Y vámonos! ¡No, no, no, no! ¡Juanito no, 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 no! ¡Juanito no, 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 no! ¡Vámonos! ¡Híjole no, no! ¡Ya tengo mucho miedo! En serio, en serio, en serio Me están cerrando las manos Se me van a quebrar las uñas ¡No te preocupes! ¡No pasa nada! ¡Ay Cristo bendito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Agárrese de las bolas! ¡Me las soplas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pues ustedes ya escondíanes! ¡Vamos a bajar con redes sociales! ¿Dónde viene mi pedacito? ¡Ay me encantó eso! ¡Mira con todo! ¡Ahí va! 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 ¡Ahí va Juan! ¡Te odio! ¡Ahí va! ¡Ahí?! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vámonos! ¡Esto es horrible! ¡No! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡No llores! ¡No llores! ¡No se encule!